Y ella pues yo creo que me veía chiquito, o sea, la verdad además las niñas maduran mucho más rápido que los hombres. A mí me gusta que me seduzcan, no seducir. La gente mala onda, pues, es lo que busca, ¿no? al final. Cuando la conocí dije, no, no, este bombón es de otro planeta. Es mi amor, lo amo, lo respeto, qué talento, qué voz. Estamos pintándonos el cuerno, ni estamos traicionándonos. Se filtran nuevas evidencias. La polémica detrás de Paulina Rubio, Andrea Legarreta y Eric Rubin. La verdad oculta que nadie esperaba. Andrea Legarreta rompe el silencio y desata una tormenta mediática. Las especulaciones sobre un posible resurgir del romance entre Eric Rubin y Paulina Rubio han alcanzado niveles insospechados. Sin embargo, Andrea, con un contundente mensaje, ha encendido aún más el debate. No creerás lo que reveló, durante un reciente encuentro con la prensa, Andrea declaró con evidente hartazgo. Es una mentira, a mí me tiene harta. Yo sé lo que es y lo que no es. Pero estas palabras, lejos de calmar las aguas, parecen haber incrementado la intriga. ¿Revivió el amor perdido? Una imagen de Eric y Paulina juntos bastó para que el público imaginara lo impensable. ¿Fue un regreso romántico? Aunque se asegura que su reunión fue meramente laboral, las señales parecen contradictorias. Andrea, en un tono que mezcla humor con ironía, comentó, yo no soy timbiriche, no sé qué pasa. Me entero por el peloncito. ¿Acaso esto es una forma de quitarle importancia o esconde algo más profundo? Andrea Legarreta no se contuvo. Frente a los rumores, lanzó un fuerte mensaje que dejó a todos perplejos. No se ve más que un tema laboral, pero cada quien piensa lo que quiere. Sin embargo, lo que más impacta no son sus palabras, sino el evidente desgaste emocional que dejó entrever. Las redes sociales reaccionaron con teorías que van desde un triángulo amoroso hasta posibles inconvenientes no resueltos entre los protagonistas. ¿Es realmente el pasado algo que se pueda dejar atrás tan fácilmente? ¿Colaboración musical o reconciliación secreta? Fuentes cercanas aseguran que el reencuentro entre Eric y Paulina responde a planes de una gira musical. Pero, ¿por qué tanto misterio? Según Andrea, si sucede, será espectacular. Sin embargo, estas palabras no disiparon las dudas sobre si hay sentimientos sin resolver. Mientras tanto, los fans de Paulina Rubio y Eric Rubín no pueden evitar preguntarse ¿Qué significa realmente esta reunión? ¿Es solo trabajo? ¿O el destino está escribiendo un nuevo capítulo en su historia? ¿Es todo un malentendido? Andrea Legarreta ha sido clara al decir que los rumores son falsos, pero su tono, sus palabras y las reacciones en redes sociales han dejado la puerta abierta a múltiples interpretaciones. Lo cierto es que, lejos de ser una aclaración final, sus declaraciones han avivado más el debate. El detrás de cámaras de este escándalo ha dejado una pregunta clave en el aire. ¿Por qué este reencuentro genera tanto ruido? Andrea Legarreta, con su acostumbrada franqueza, ha tratado de zanjar el tema, pero los ecos del pasado parecen más fuertes que su voz. En el centro de esta tormenta mediática, Andrea Legarreta ha demostrado que no teme a los cuestionamientos. Sin embargo, su frustración ante las constantes especulaciones es evidente. ¿Será esta la última vez que hable del tema? Por ahora, el público tendrá que decidir qué creer. ¿Es esta solo una estrategia publicitaria o un reflejo de viejos sentimientos que no han quedado en el olvido? Las redes y los medios no descansan, y mientras tanto, el público se mantiene atento. ¿Habrá más revelaciones? ¿Se descubrirán nuevas verdades? Por ahora, lo único seguro es que este triángulo seguirá dando de qué hablar. ¿Esto me va a ayudar a tomar una decisión? Hay una parte en la cual, sí, ya no estamos como pareja desde hace tiempo. Mónica Noguera y Erick Rubín, música de Tiburón, que eran amantes, pero amantes, no, un amante no... Creo que si Erick tuviera una nueva pareja o algo, estaría padrísimo a Mónica, porque Mónica es una chava encantadora, es una... Sí lo siento ya porque dentro de esta prueba que hicimos, que nos sugirieron en la terapia... Ni siquiera se pueden casar porque nosotros no hemos firmado todavía el divorcio. Bueno, Erick Rubín confirma que el divorcio lo está pidiendo él. No creerás lo que se filtra sobre el divorcio de Erick Rubín y Andrea Legarreta. La prisa de Erick Rubín por el divorcio ha desatado el escándalo, ya que posiblemente se relacione con Mónica Noguera. La situación entre Erick Rubín y Andrea Legarreta ha alcanzado un punto de no retorno, y no creerás lo que ha salido a la luz, Erick está desesperado por firmar el divorcio. Tras meses de rumores y especulaciones, la verdad se revela como un torbellino de emociones y secretos ocultos. Mientras la pareja parecía ser el ejemplo perfecto del amor en el espectáculo mexicano, en el fondo se gestaba una tormenta que podría acabar con esa imagen ideal. Las últimas declaraciones de Erick dejan claro que ya no hay vuelta atrás. Su deseo de cerrar este capítulo no es solo una cuestión de libertad, sino que parece estar ligado a un nuevo interés romántico, o sea, Mónica Noguera. Las fuentes cercanas no se han quedado calladas. Afirman que Erick no solo está tratando de salir de un matrimonio que se ha vuelto tóxico, sino que su relación con Mónica es el verdadero motor detrás de su prisa. Se dice que Andrea ha percibido la cercanía de Erick con Mónica, lo que ha generado tensiones insostenibles en su hogar. La triste realidad es que mientras Erick avanza hacia un futuro incierto, Andrea intenta mantener la fachada de una familia unida, lo que la pone en una posición muy vulnerable. ¿Es Mónica el nuevo amor de Erick? Los rumores han circulado rápidamente, y aunque ambos han intentado mantener el silencio, las miradas incrédulas de sus seguidores no pueden ignorar las señales. Las imágenes filtradas y los encuentros casuales entre Erick y Mónica han alimentado la especulación. ¿Será que este romance ha estado en juego durante más tiempo del que se ha admitido públicamente? La curiosidad aumenta a cada instante. Mientras Erick parece decidido a avanzar, Andrea se aferra a la esperanza de mantener su hogar intacto. El tema se complica aún más cuando consideramos las declaraciones públicas de Erick sobre su relación con Andrea. En múltiples ocasiones, ha insinuado que la relación no funcionaba, y a pesar de su esfuerzo por proyectar una imagen de cordialidad, la tensión es palpable. La pregunta que todos se hacen es, ¿por qué Erick está tan ansioso por sellar este divorcio? Si todavía hay asuntos por resolver, ¿es posible que sienta que necesita cerrar este capítulo para iniciar uno nuevo con Mónica? La situación no es simple, y la urgencia de Erick por firmar los papeles del divorcio añade más intriga. Es evidente que esta separación no solo es un proceso legal, sino una contienda emocional donde ambos tienen mucho que perder. Mientras Andrea se aferra a su vida familiar, Erick está decidido a romper con su pasado. La tensión entre ambos ha escalado a niveles que han dejado a los seguidores boquiabiertos, cuestionando la realidad de su relación y lo que realmente ha llevado a esta ruptura. Mientras tanto, la verdad oculta detrás de la separación se hace más confusa. ¿Es realmente la llegada de Mónica la que ha precipitado este colapso, o hay otros secretos que aún no se han revelado al público? La situación es un verdadero campo emocional, donde cada paso podría ser el último. Los medios están al acecho, listos para sacar a la luz cualquier nuevo desarrollo. Un hombre que admiro mucho y por supuesto que apoya a André. Es un desperdicio dejar a esa persona de lado. Andrea va a ser nuestra madrina. Mónica Noguera fue quien, la culpable, la amante de Erick, y que por eso es que él y yo tomamos la decisión de separarnos. Tengo un romance con Mónica Noguera, lo confieso. Nos vamos a casar en un mes. Que cuando hay amor, que cuando te casas con alguien, cuando hay tanta amistad de por medio. Son un par de escorias humanas, perdón que lo diga así porque así es. Se va a la luz toda la verdad del romance entre Mónica Noguera y Erick Rubín. Legarreta no se lo esperaba. ¿Cómo reaccionará ante esta nueva humillación? Atención señoras y señores, se ha confirmado el escándalo más grande en el mundo del espectáculo. Se ha filtrado la impactante noticia. Mónica Noguera y Erick Rubín se casaron en secreto. Sí, así como lo oyen. Lo que muchos se negaban a creer, hoy ha salido a la luz y las pruebas son más contundentes que nunca. Durante meses nos han llamado mentirosos, nos han difamado e incluso, Andrea Legarreta nos insultó en vivo cuando revelamos la relación entre su ex marido y Mónica Noguera. Pero que creen, el tiempo siempre nos da la razón y hoy es uno de esos días donde podemos gritar a los cuatro vientos. Lo dijimos primero. Erick Rubín ha dejado a Andrea Legarreta para casarse con Mónica Noguera en una boda secreta. Las redes están desbordándose de comentarios y los rumores que tanto negaron están ahora más vivos que nunca. Pero esto no se queda ahí, la historia es mucho más profunda. Mónica Noguera ha roto su silencio y en medio de una entrevista en el programa de imagen, se escuchó claramente cuando gritó, no me voy a casar, no me voy a casar. ¿Qué está pasando realmente? Las cámaras captaron el momento en que Coque Muniz, sin pensarlo dos veces, confirmó la noticia. Erick Rubín le habría dicho que sí, se casaría con Mónica. ¿Será cierto? Las miradas nerviosas y el silencio incómodo en el set, solo aumentan el misterio. Andrea Legarreta está enojada y no es para menos. Este fue el verdadero motivo de su separación, lo que muchos sospechaban desde el principio. Pero ahora, con la confirmación de esta boda secreta, la verdad ha quedado al descubierto y Andrea no puede contener su molestia. ¿Podrá recuperarse de esta traición? Y no solo eso, la prensa ha comenzado a especular sobre una posible respuesta de defensa por parte de Andrea Legarreta. Fuentes cercanas aseguran que está considerando tomar acciones legales en contra de los medios que difundieron la noticia. Pero, ¿qué puede hacer ahora? El mal está hecho, y aunque intentó negar todo, hoy la verdad está sobre la mesa. ¿Qué hay detrás de todo esto? Los rumores van más allá de una simple relación amorosa. Hay secretos que aún no se han revelado, y las razones de esta separación podrían ser más oscuras de lo que imaginamos. Desde hace meses, hemos sido testigos de encuentros secretos entre Eric y Mónica en gimnasios y cafés de Tepoztlán. ¿Qué es lo que realmente ha estado pasando entre ellos? Hoy, con la confirmación de Coque Muñiz en vivo, y la reacción de Mónica al ser desafiada sobre su relación con Eric, podemos decir que esta historia apenas comienza. Las duras críticas hacia Andrea Legarreta no se han hecho esperar, y mientras ella se mantiene en silencio, el público ya ha tomado partido. Muchos aseguran que Eric simplemente buscaba su felicidad, mientras que otros piensan que Mónica es la tercera en discordia que desintegró una familia. La boda secreta entre Eric Rubín y Mónica Noguera ha desatado una tormenta mediática, y los detalles sobre cómo se filtró esta información son igual de intrigantes. Nadie lo vio venir, pero hoy es una realidad que Andrea Legarreta deberá asumir. Y ahora, después de un año de especulaciones, podemos decir con certeza que la verdad siempre sale a la luz. Mónica y Eric han decidido dar el siguiente paso en su relación, mientras que Andrea, devastada por la noticia, tiene un futuro incierto por delante. Una tipa amargada, que está infelizmente casada con alguien que no quiere, inventó. Aguanta un rato y todo, pero ya me haría uno, ya con permiso, con permiso, y este, mutis. Y además, la neta es que yo tenía un problema con eso, o sea, a mí me hacía cortocircuito. Además, hasta le digo, si tú y yo nos separamos, de verdad te juro que no, porque pobrecito güey. Ejecutivo de Televisa, hizo pagar caro a Eric Rubin por casarse con Andrea Legarreta. Al contraer matrimonio con Andrea Legarreta, Eric Rubin experimentó un gran declive significativo en su carrera. A lo largo de los años, se ha comentado ampliamente que Rubin ha sido percibido como un mantenido, que depende económicamente de Andrea, y que definitivamente Andrea Legarreta gana mucho más dinero que él. No obstante, en la actualidad, las complicaciones han vuelto a surgir, especialmente después de los comentarios de Annette Kuburu. Se observa que el exintegrante de Timbiriche ha enfrentado las consecuencias de haberse casado con la presunta novia de un alto ejecutivo de Televisa. Es importante señalar que durante su participación en Timbiriche, Eric Rubin parecía destinado a tener un futuro brillante y exitoso. Sin embargo, de manera sorprendente, su carrera comenzó a declinar abruptamente después de contraer matrimonio con Andrea Legarreta, ya que se afirma que la televisora de San Ángel dejó de respaldarlo como lo hacía anteriormente. Después de su salida de Timbiriche, Eric Rubin buscó iniciar una carrera en solitario, y logró colocar algunos temas en los favoritos del público tras lanzar un par de discos. Sin embargo, su incursión como solista tuvo resultados limitados. Posteriormente, Rubin decidió explorar en el mundo de las telenovelas, siendo respaldado por Televisa, le brindó apoyo, permitiéndole participar en al menos tres de ellas. Su mayor éxito en este ámbito fue en alcanzar una estrella 2. Annette Kuburu, a través de medios de comunicación y redes sociales, afirmó que Andrea Legarreta mantiene una relación extramarital con un alto ejecutivo de Televisa desde hace más de 25 años, sugiriendo que esta conexión contribuyó a la consolidación de Legarreta como una de las presentadoras principales en el programa matutino hoy. Se comenta que esta situación tuvo lugar en 1998, al inicio del nuevo milenio, cuando Eric Rubin y Andrea Legarreta contrajeron matrimonio en una ceremonia bastante discreta. A pesar de ser figuras importantes en Televisa en ese momento, la televisora no le otorgó la misma importancia ni publicidad que se había brindado anteriormente en bodas de otras celebridades como Lucero y Eugenio Derbez. Muchos afirman que después de casarse con Andrea Legarreta, la carrera de Eric Rubin experimentó un declive notable, ya que Televisa dejó de darle la misma atención y publicidad que antes. Después de su boda, lo único destacado que hizo Rubin en Televisa fue aparecer en un pequeño papel en la telenovela Rebelde en 2005. Después de ese periodo, el exintegrante de Timbiriche desapareció por completo de la televisora. Durante los años siguientes, la única referencia a Eric Rubin era como el esposo de Andrea Legarreta. Algunos sostienen que su carrera se esfumó de manera misteriosa. Tras anunciar su separación de Legarreta, su trayectoria experimentó un cambio sorprendente. Se rumorea que la televisora de San Ángel lo respalda nuevamente en sus proyectos, impulsando las carreras musicales de sus hijas. Muchos encuentran esto demasiado coincidente. ¿Es solo casualidad o hay algo más detrás de esto? Después de la separación con Andrea Legarreta, la carrera de Eric Rubin, al menos, volvió a ser conocida. A lo largo de los años, hemos presenciado el incansable trabajo de Andrea Legarreta, quien ha dedicado su vida desde los ocho años. Actualmente, la reconocemos como una de las conductoras principales del matutino de Televisa, compartiendo el escenario con su comadre Galilea Montijo. Sin embargo, algunos comentan sobre la limitada percepción de Andrea. Siempre Andrea en esto y aquello, películas, teatro, entre otras. En contraste, su esposo Eric Rubin parece estancado como un exintegrante de Timbiriche. Aunque tuvo conciertos exitosos con Benny Ibarra y Sacha Sokol, como solista y como individuo, Eric Rubin parece no lograr destacar. ¿Crees que la carrera de Eric Rubin ha sido opacada por culpa de Andrea Legarreta? Eric Rubin ha compartido a lo largo de los años que lo etiquetaban como el mantenido. En el 2023, Andrea Legarreta anunció su separación de él, explicando que fue una recomendación terapéutica, aunque la separación no se ha concretado. A pesar de esto, Eric Rubin ha ganado el afecto de muchos a lo largo del tiempo. Ha expresado ser el hombre más afortunado al encontrarse con una mujer excepcional como Andrea Legarreta, lo cual, sin duda, cautiva a cualquiera. Hemos visto a Eric Rubin como un esposo que respalda a su mujer trabajadora y empoderada en todos sus proyectos y aspectos de la vida. ¿Cuál es tu percepción sobre la imagen de Eric Rubin como un respaldo constante para Andrea Legarreta? ¿O consideras que es un mantenido económicamente por Legarreta? Ahora, con todo este escándalo, Annette Kuburu afirma que Andrea Legarreta tiene una relación extramarital desde hace más de 25 años, y el interés también se ha dirigido hacia Eric Rubin. Claramente, le han preguntado, Oye, ¿qué está pasando ahí? ¿Esta situación que dicen será cierta o no? ¿Eres el tercero en discordia? ¿Te están engañando o te estás dejando engañar? ¿Será que no eres lo suficientemente hombre para Andrea? Tanto así que tuvo que buscar a otro, ¿qué crees que está ocurriendo realmente en la relación de Andrea y Eric? No obstante, a lo largo del 2023, a pesar de que al inicio Andrea y Eric anuncian su separación, nunca se menciona un divorcio formal. Ambos continúan viviendo bajo el mismo techo, y el mismo confirma que comparten la misma cama. Parece que las cosas siguen igual. Muchos sugieren que esta situación beneficia a Eric, ya que puede seguir desempeñando el papel de rockstar y cantante famoso sin preocuparse por los aspectos financieros. No le importa si los conciertos tienen éxito o no, ya que cuenta con la contribución financiera de su querida Andrea Legarreta, quienes aseguran que gana mucho más que Eric Rubin. Algunos opinan que esto no tiene nada de malo y es algo común en muchas familias. Argumentan que antes, era común que la mujer se quedara en casa como ama de casa, mientras que el hombre era el proveedor principal del hogar. A pesar de las dificultades que mencionan y de las lágrimas de Andrea Legarreta al hablar del tema, la separación no se concretó. Siguen viajando juntos en familia, continúan con proyectos y trabajan juntos. Incluso después de anunciar su separación, los hemos visto en el programa hoy y disfrutando en Disney con sus hijas. Entonces, en realidad, no hay una separación completa tal como se anunció. ¿Qué opina sobre esta aparente contradicción entre el anuncio de separación y sus acciones posteriores? Recientemente, Eric Rubin también rompió el silencio y opinó acerca de los comentarios de Anette Kuburu, los cuales definitivamente causaron un gran revuelo en el mundo del espectáculo. Se refirió al hombre, un alto ejecutivo de Televisa, con el que se rumorea que Andrea Legarreta está involucrada. Al respecto, Andrea publicó una imagen que ya hemos visto por todo internet y en la cual Eric le comenta que es muy fácil que digan que hay pruebas de que ella tiene una relación extramarital. Muchas personas pueden opinar acerca del carácter de Andrea Legarreta, pero los únicos que saben cómo es lo que ha sucedido y lo que no ha sucedido son los que la conocen. Aquí, en la fotografía, podemos ver el comentario de Eric Rubin que dice Bonita, los que te conocemos sabemos la gran persona que eres. Es bien fácil decir que hay pruebas. En los comentarios también están presentes las opiniones de sus dos hijas, Mia Rubin y Nina Rubin, que también se vieron involucradas en este escándalo. Pero ahora queremos saber tu opinión sobre este tema. Recuerden que se encuentran en el canal Rumores Like. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.